Ah, 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 ok, agua de coco, de chía, de chichilla, de la chillana, agua fresca, vamos a esperar quien se conecta, vamos a ver, conéctense, manden un comentario, estamos, en esta ocasión estamos en la fábrica donde yo les comentaba en su tiempo, que ya no preparo las aguas en mi local, las preparo en donde ahora rento, y pues bueno, este, aquí transmitiendo en vivo, saludando a cada uno de ustedes, verdad, este, saludándoles, por qué no, con esto, ahora sí, se limpió el cielo, vamos a, ay, está que chulada, ahora sí, este, vamos, la lluvia nos permitió el día de hoy vender, este, era nomás, que chulada de cielo, oh, poco no, chulada de más prieto, y pues bueno, primeramente Dios, hoy sí vamos a vender, eh, ya que no sé si se dieron cuenta, el tiempo de lluvias, eh, pues no pudimos sacar, ya que pues bueno, eh, lo hemos intentado, creenme, que con la lluvia, pues, póngale que sí se venda, pero no saco lo de la inversión, entonces decidí yo, pues no conviene, verdad, pero bueno, hoy primeramente Dios, vamos a salir en las calles, acuérdense, no aceptes imitaciones, recuerda que deben de tener lo que es su lona de agua de coco, de chía, ya que pues, muchos de mis amigos y clientes se han confundido de, pues, de las imitaciones, ¿sale? Entonces, cabe mencionar, muy importante, la lonita, vamos a saludar, vamos a mandar un saludo, vamos a mandar saludos, Alex Carvajal, nuestro gran amigo, saludos, mi hermano, mil bendiciones para usted y toda su familia, aguas de coco, de la chillona, gracias, mi amigo Alex Carvajal, Dios te bendiga, como siempre, aquí reportándote, verdad, en la página, Dios con nosotros, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tus bendiciones, por tus saludos, igual manera, a ti con tu familia, este, aquí en Tejupilco, ¿sale, amigo? Y aprovechando, amigo Alex Carvajal, yo tenía una duda, no sé si es ayer, antier en la transmisión, ya ves que yo te preguntaba si eres músico, ya que, pues, he visto tus publicaciones, que compartes lo que es la música, la banda, ¿verdad? Pues, ahora sí que, me imagino yo, ¿verdad? Que, pues, te gusta, ¿verdad? La música, ¿sale, Alex Carvajal? Cuéntame. El día de hoy, mis amigos, hicimos agua de naranja, miren nomás, chulada de agua, pepino con limón, lleva chía de la chillona. Saludos a José Eduardo Herrera, ¿cómo estás, José Eduardo? Platícame, ¿de dónde nos ves? ¿A quién te jupilco? Vamos a ver quién más está conectado por ahí, para que yo me vaya a vender. Y bueno, mis amigos, ¿cómo les explico? El día de mañana, sabadito, tengo una invitación cordial de parte de nuestro amigo, ¿cómo se llama este amigo? Oliver, creo que se llama Oliver, sí, claro. ¡Frankie Martínez! Hola, amigo, Frankie Martínez, saludos, ¿cómo estás? Mira, Frankie, el día de hoy, ahora sí salió el solecito, rico y sabroso, ahora sí nos vamos a vender, Frankie Martínez. Y me dicen tus tíos que gracias, igualmente, mandé tus saludos, amigo Frankie. Ahora sí que, pues bueno, amigo Frankie, pues ahora estamos donde rento, en mi casa, aquí preparo las aguas, de aquí ya me voy y ya mandamos las aguas al local, sale entonces de aquí, mandamos al local, sigo en servicio en el local. Javier Vázquez, saludos, amigo Javier, gracias por conectarte. Javier Vázquez, platicanos de dónde nos ven, desde dónde están viendo esta transmisión en vivo, de aquí en Tejupilco, de qué rincón, rincón de Ugarte, rincón del Carmen. Jorge, Jorge Santo, saludos, mi amigo Jorge, ¿cómo estás? ¡Wow! Me da mucho gusto saludar de ti, saber de ti. Dice nuestro amigo Jorge, a mí me gusta muchísimo el agua de chía, de coco, ya siete meses sin probar saludos desde, oh, Egle Paz, no traen dinero, con razón. Oye, amigo Jorge, entonces no estás aquí, entonces, ya decía yo, dice, no, ¿dónde está ese camarada, Jorge? No, brother, pues no sabía dónde te encontrabas, te mando un fuerte abrazo, un cordial saludo, espero que te encuentres muy bien, que Dios te siga cuidando, te siga bendiciendo, donde quiera que te encuentres, amigo, ya siete meses. Entonces, no, pues mucho tiempo, amigo. Dice nuestro amigo Frankie, saludos, gracias a Dios, que hay solecito, claro que sí, ¿por qué no? Saludos, Javier, qué bueno, ya se reportó nuestro amigo Javier. Me gustaría, en verdad, desde dónde nos están viendo esta transmisión, ya que pues ahí tengo seguidores que no son de Tejupilco, o bueno, que son de Tejupilco, que no vi, que radican en otros lugares. Pero bueno, a mí me gustaría saber, a ver, platíquenme de dónde nos ves, Javier. Por lo que se acaban de conectar, hicimos de coco, pepino con limón, naranja, y pues si se están preguntando dónde me encuentro, pues me encuentro donde rento mi casa, donde preparo las aguas y de aquí me llevo al local. Saludos a Cary Jaimes, saludos, qué bueno que se conectó nuestro amigo Cary. Cary Jaimes, desde dónde nos ven, si de aquí de Tejupilco, en Unión Americana. Wow, nuestro amigo Javier Vázquez, Kansas City. Saludos hasta allá, mi amigo. Un fuerte abrazo, Javier. Hasta Kansas City. Allá, ¿cómo está el clima? Amigo Javier. Y bueno, aquí el día de hoy, en Tejupilco, miren nomás, qué chulada de cielo. Ahora sí salió, va a salir el rico sol. Va a ser un tremendo calor, primero Dios. Y miren nomás, qué chulada, qué chulada de cielo, no hombre. Eh, ¿qué le pasa a Texas, ok? Jorgeis. Pues cuídate por allá, mi amigo Jorgeis. Miren nomás, qué chulada de cielo. Lo que es la naturaleza, ahora sí está limpio el sol, digo, limpio el cielo. No hombre, ahora sí me voy a vender. Porque mi pasión es trabajar. No hombre, que sí, no. Y pues aquí sin sol, pues no hay chamba, ¿no? Pues ahorita ya me voy. Nada más ahorita mi mujer está allá en la cocina. Está preparando un rico almuerzo. En lo que ella prepara. Eh, pues yo aquí saludando, transmitiendo en vivo. Ya están las ricas aguas. Dice nuestro amigo Javier, que allá en Kansas City es lluvioso. Ahora está allá, es lluvioso por allá. Ya, hoy, saludos Benjamontes. Ah, nuestro amigo Benjam, wow. ¿Eres familiar de Benjam? Benjamontes, ¿por qué no es un gran amigo? ¿Cómo lo estimo a ese amigo? A su familia, a su esposa Geli, sus hijos. No hombre, este, Hassan. No hombre, ahora sí que su hija, esta, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó su nombre. No lo puedo creer. Oh, Hassan. Mex, 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 ah, sí, ya me acordé. Mex, Mex y Hassan, Geli, una familia hermosa. Es tu hermano, oh, ok, ok, Benjamontes, ok, ok, hermano. Es tu hermano, ¿de acuerdo, Javier? Pues bueno, tuve la oportunidad, la oportunidad de conocerlos. Ahora sí que en grandes seres humanos, nuestro amigo Benja, Geli, un ejemplar. La verdad, yo desde mi punto de vista, conozco mucho a Benja, a Geli, y más a Geli que pues tuve más contacto, más amistad. Pero bueno, los dos son increíbles personas. Javier Montes, saludos, Javier. Y pues bueno, vamos a ver, acompáñenme, a ver si, 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 si. Vamos a ver qué está haciendo mi mujer. A ver si no me, a ver si no, este, a ver si no me regaña, de que ando, que ando viendo sus, sus. Vamos a ver, vamos a ver, acompáñenme, acompáñenme. Estamos por entrar a la cocina, cierren sus ojos. A ver si hay un desmadre aquí, no, 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 ¿qué pasó, qué pasó? ¡Guau! ¡Aire nomás! ¿Qué está preparando? Unos ricos hot dogs. ¡Oh! ¡Nomás chulada! ¡Aire nomás! ¡Guau! ¿No se les antoja, mis amigos? ¿Y qué onda? Cuéntanme, ya, ya almorzaron, ya desayunaron, desayunen temprano, por favor, no se malpasen, ya que es combustible para el cuerpo, desayunar, para que no tengan problemas digestivos, gastritis, colitis, desayunen a sus horas, porque nomás, ¿cómo, cómo me tratan? Y dice que no me quiere. Muy bien, nomás, ¿a poco no se les antoja? No, hombre, lo que iba a almorzar, Dios mío, santísimo, no, 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 chulada. Y bueno, ahorita nomás estamos preparando, esperando a que esté el rico hot dog para irnos a trabajar, porque ya el automóvil nos está esperando. Mira nomás, ahí está. Nomás chulada de cielo, chulada de cielo, ahora sí ya me voy a vender con ansias, ahora sí. Y pues bueno, este, mis amigos, estén al pendiente mañana, es un día muy especial para mí, déjame comentarte, déjame compartir contigo que me estás escuchando a través de tu celular, de esta transmisión. Que compartiste algo muy especial, ¿sale? Pues bueno, el día de mañana tengo una invitación, para mí es algo sorprendente, no sé cómo expresarlo, pero estoy emocionado porque el día de mañana voy a ir a Puerto del Aire a transmitir en una agradable fiesta, en una boda. Y pues bueno, para que estén al pendiente mañana en la transmisión, eso de la hora de la comida, ¿sale? Y pues bueno, también, ¿por qué no? Me presto esos servicios, transmitir en fiestas, pues ahora sí, como fotógrafo quizá, no sé, ¿va? Pero bueno, vamos el día de mañana a Puerto del Aire con una fiesta, vamos a transmitir en una fiesta, ya que pues nos han pedido de favor que vayamos a transmitir por allá. Y ¿por qué no? Con gusto iré por allá. Ya si uno de ustedes también quieren que pues que yo transmita o un eventito o algo así, pues con gusto, ¿claro? Claro que sí, ¿por qué no? Bueno, pues vamos a mandar saludos. ¿Quién está por ahí? ¿Quién? 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 Cari Jaime, Cari Jaime nos ha reportado, creo. ¿De dónde nos ve? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que no mandan mensajes. Javier López, ya está. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, a ver. Quiero que nada más. Bueno, mis amigos, pues me despido porque pues ya tengo, ya quiero ir a trabajar porque ya son como dos, tres días que no voy. Pues extraño trabajar. ¿Sale? Entonces, recuerden, no aceptes imitaciones, recuerda que debe tener la lonita de agua de coco de chía. Y déjame decirte, pon mucha atención, que por el momento no tengo chalanes, ¿sale? Entonces, por el momento soy yo y el local que está ubicado en la Josefa Ortiz de Domínguez. Así que para que no, no te sorprendan, que no te dejes sorprender. Hilda Pedraza, gran saludo, mi amiga Hilda Pedraza. Wow, miren nomás, ¿quién está conectado? Marco Antonio Castulo. Marcurias, qué hubo, Marcurias, qué gusto verte por aquí en la transmisión. Ángel Martínez, saludos, Ángel Martínez. Hilda Pedraza, saludos a tu familia, a tu hermana también, ¿por qué no? Graciela Pedraza, ¿sale? Entonces, pues por allá un fuerte abrazo. Cari Jaime, mis bendiciones de aquí de Tejupilco. ¿De acuerdo, amigo Cari? Hilda Pedraza, saludos a la familia Avilés Pedraza. Bonito día, muchísimas gracias. Saludos a la familia Avilés Pedraza. Saludos por allá, un fuerte abrazo a todos ustedes que nos están viendo. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más? ¿Quién más? Marco Antonio Caluz, ahí está. Marcurias, creo que nada más. Ángel Martínez. Entonces, estén al pendiente el día de mañana, transmisión en vivo, el puerto del aire. En una fiesta que pues con mucha emoción iremos. Vamos a ir toda la enjundia. Pues bueno, así que lo voy a hacer como reportero. Vamos a entrevistar por allá, a ver quiénes nos encontramos. El baile, la comida. No, hombre, va a estar increíble. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Pues bueno, me despido, mis amigos, porque pues el deber nos llama. Solo quise transmitir en vivo, saludar a cada uno de ustedes, agradeciéndola. Y recuerden, apenas abrí un canal de YouTube. Suscríbanse, por favor. Está como las aguas de coco de la chillona. Así que para que no se pierda, activa la campanita. Para que no te pierdas los próximos videos. Bueno, pues me despido. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana. ¡Agua de coco!